Hacer pan puede parecer fácil, sal, agua y harina. Pero lo cierto es que para hacer un buen pan hace falta algo más que buena materia prima. Que se lo digan a Manolo Ciudadane, propietario de Pandaboa, tercera generación de panaderos que volvió a sus orígenes recuperando la vieja receta de masa madre de su abuela. Mi abuela fue la que empezó con este tema, después se quedó en los meus pais y después se fue abandonando un poquillo por temas de que no se respetó mucho la tradición del pan. Ahora se está retomando, entonces se nos ocurrió esa fórmula antigua de la cual está bastante de moda a masa madre. Cada uno tiene su masa madre. E de efecto a nosa, incluso a non a milloramos, a cambiamos un poquillo para atarlo a los nuevos tiempos. Vea xendo o como se facía o pan antes, con moita fermentación, sin apuros, con moito descanso nas masas, con as proporcións de químicos cero, natural, natural. Este viaje al pasado no le ha dado más que satisfacciones. Y es que el pan centenario está teniendo gran éxito, vendiendo cada día un millar de piezas de pan. Con cinco despachos repartidos por Santiago, Manolo asegura que cada vez son más los ciudadanos que aprecian un buen pan. Este panadero explica que el secreto está en la preparación, respetar los tiempos de fermentación y la conservación de la masa. El pan en cuestión ya tiene nombre, Feichiño, porque el obrador de la familia Xioane se encuentra en San Xoan de Fecha. Para mí no pan hay que respetar que fermentación largas, fluen a materia prima, evidentemente, pero eso se ha dado descontado, que si un panadero se quer dar a respetar, ten que usar una materia prima boa, si no, con trigo do país, y partiendo de eso, pues tenemos un sinfín de pan, donde se sacó este pan, diciendo, pues casi como una aventura, en aquel entonces, una cosa, bueno, vamos a probar. Porque la verdad que no estaba en auge, fue después que cuando empezó a venderse muy bien, la verdad que fue un éxito. Fijamos a nosa masa madre más particular, donde, bueno, pues seguimos sacar ese pan, que le llamamos Feichiño, por ser de Fecha, por ser de San Juan de Fecha, que son nosotros de San Juan de Fecha, entonces, pues ahí estamos con este proyecto. La voraz competencia de las grandes superficies con respecto al pan ha obligado a empresarios como Manolo a esforzarse para dar al cliente un buen producto y también una buena atención. Y a vista de cómo venden en Pandavoa, el objetivo está conseguido.